El esfuerzo en conjunto cosecha grandes frutos. Unité es uno de ellos. El resultado del esfuerzo compartido por un grupo de hombres y mujeres desde sus arbores ha hecho de unité lo que hoy conocemos y que gracias a ese esfuerzo hoy nos permite estar aquí para reconocerles y agradecerles. Distintida comunidad, comunidad Unité, autoridades, familiares, amigos de nuestros fundadores, nuestros fundadores, estudiantes, personal docente, nuestro gran cuerpo de colaboradores invitados especiales, todos amigos de Unité, sean bienvenidos a esta ceremonia de reconocimiento a nuestros fundadores y para quienes pido el primer aplauso de esta. Este grupo de fundadores está integrado por la licenciada Alicia Matay, la licenciada Norma José de Sánchez, licenciado Román Valladares, licenciado Marcial Solís Paz, licenciado William John Boe, licenciado Ángel Codoro, licenciado Ramón Sarmiento, licenciado José María Lagos, abogado Ramón Sánchez Borja, doctor Benjamín Villanueva. Nuestra comunidad Unité honra la memoria de sus miembros fundadores quienes pasaron a gozar de la presencia del señor. Doctor Benjamín Villanueva, destacado académico, fundador y primer rector de Unité. Abogado Ramón Sánchez Borja, profesional del derecho, con destacada trayectoria como fundador de Unité y como secretario general de la institución por más de 15 años. Esposo de la licenciada Norma Ronsa de Sánchez, también fundadora de Unité. En su memoria nos unimos para guardar un minuto de silencio. Invito a nuestra amable conferencia con el cerebro. Gracias. 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 Para el doctor Benjamín Villanueva, para el abogado Ramón Sánchez Borja, nuestra gratitud por su legado, el más grato recuerdo y todo nuestro reconocimiento. Para sus familiares, nuestra solidaridad y oraciones. Es por eso que permanecemos de pie para escuchar una invocación a Dios que será dirigida por el licenciado Román Valladares, fundador de Unité. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y reverencia a nuestro Señor. Padre celestial, este día venimos ante su presencia para darte las gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido. Gracias por la fortaleza que nos diste para servir a esta noble institución y poder dejarla en buenas manos. Gracias por nuestras familias y los amigos que pusiste a nuestro alrededor, quienes nos ayudaron a hacer realidad este gran sueño educativo para beneficio de nuestro país. Gracias por todas las personas que nos acompañan hoy, por los organizadores de este evento, protégenos y bendice sus hogares. Gracias por esta gran fuente de trabajo que tú has creado para todos los dirigentes y colaboradores de Unitec y logamos que se esfuercen en desarrollar sus capacidades para que den buenos frutos con todos sus talentos. Señor, bendice nuestra querida Honduras. Ilumina al gobierno, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil para que sus acciones sean realmente sinceras, responsables, honestas y constructivas. Pensando por encima de todo en el bienestar de la patria y en especial en los niños, los jóvenes y los más pobres que duran. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es el único camino al reino de Dios y su justicia. Amén. En esta reunión tan especial para todos los que participamos de ella, me honro presentar al señor rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, ingeniero Luis Celaya, con sus palabras para poder dirigirles en esta reunión especial, hablarnos sobre el reconocimiento en esta reunión. Muy buenas noches a todos, ingenieros, gracias por acompañarnos en este sencillo, pero ingeniero acto que preparamos hoy en honor de los fundadores de esta importante institución educativa de la Universidad Tecnológica Centroamericana. A los fundadores, bienvenidos a su casa. Hay dos palabras que quiero destacar en día de hoy, gratitud y reconocimiento. Y ambas están íntimas deligadas, porque se agradece, se reconoce y se reconoce que se agradece, gratitud de todos los aquí presentes, entendiendo que no estaríamos aquí si no hubiese sido por la visión de estos diez emprendedores de arquitectos, que nos demuestran como gente extraordinaria, con sueños extraordinarios, pueden ser una locura diferente. Esa visión que hoy nos trae aquí, y reitero, no habría un daño, no habría ninguno de nosotros como personas, si no se hubiese creado, porque hasta el árbol más frondoso empezó siendo una pequeña semilla. Hoy tenemos esa analogía, que todos participamos de su fruto. gratitud, en razón de que muchos de los que están aquí son parte de ese proceso de enseñanza en la educación que vivimos, como profesionales dedicados con pasión a la educación superior de la cultura. Yo personalmente considero mis mentoras, a la licenciada Norma Ponce de Sánchez y a la licenciada Leticia Matal, y agradecimiento por ello. Y luego, reconocimiento. Reconocer a quien ha hecho el aporte. Y reconocer la vida, porque es cuando se deben dar reconocimiento. Reconocer todo lo que se ha hecho, que va más allá de lo que inclusive en algún momento pudimos haber soñado, cada uno de nosotros. Ese sueño que deja de ser nuestro y pasa a ser de todos. Unitec ya no es de los fundadores. Unitec no es de hoy. Unitec es de Honduras. Y reconocemos ese aporte para las futuras generaciones. Porque los que estuvieron en su momento, y que habrá que determinar en su tiempo y espacio, los que hemos seguido aportando a esto, en algún momento tampoco estaremos. El legado será en que perenemente esta institución siga creciendo en beneficio de la institución del país. Reconocimiento de los hoy casi 500 colaboradores que tiene la institución, administrativos, cerca de los 1.300 docentes que pertenecen a la familia Unitec Saltec, a los casi 500 millones de lempiras que pagamos en sueldos y salarios, a los casi 100 millones de lempiras que aportamos al fisco, aunque hay un tipo que no aportamos. aportamos cerca de 100 millones de lempiras al año, diferentes tipos de tributos al país. Y ese no hubiese sido realidad si no es por la visión de aquellos que crearon la institución sobre un principio y un pilar que es innegociable, y es la excelencia académica, la calidad educativa. Es innegociable. Para mí fue parte fundamental entender que el crecimiento, la rentabilidad y la calidad académica son dos caras de una misma manera. No podemos pensar en uno sin pensar en el otro, y que estas son compatibles, que estas son parte del desarrollo que queremos como institución hacerla más fuerte, más sólida, para que el futuro siga aportando al país. Cerca de 20.000 jóvenes se han graduado de esta institución educativa. Lo decimos fácil, porque son 20.000 jóvenes que han cambiado su vida. Y tenemos egresados alrededor de diferentes carreras, con diferentes aportes, y en función de eso, ese reconocimiento, porque no son las paredes. Hay un video con el campus de San Pedro Suta, pero esa no es la verdad de la fortaleza. La fortaleza son los 20.000 egresados y guardados que están aportando hoy al país, y que seguirán aportando en razón de que su mismo desarrollo lleve una sinergia, porque la educación transforma vidas, y no solo transforma vidas a la persona de quien la recibe, sino de quienes están a su alrededor. En la ceremonia de Ceuté, la más reciente ceremonia de Ceuté, se robaron cerca de 300 jóvenes. Hice un ejercicio en la graduación. Dije, que se pusieran de pie aquellos que por primera vez, o que eran los primeros en su familia, que obtenían un título universitario. Más de la mitad se puso de pie. A veces damos las cosas por hechos. Mi abuelo llegó a segundo grado de educación primaria. Mi padre se graduó ya con todos sus hijos en sí. Y mis hijos están por hechos que van a estudiar. Preguntan dónde, ¿por qué? Y exigen más. La educación transforma vidas. Es una realidad. Y aquí transformamos la vida de muchos. Y son ejemplos. Muchos hoy estudiantes están aquí graduados. Que son ejemplos y aportes a la sociedad. Producto, reitero, de la visión de diez personas. Si ponerse de acuerdo con una persona es complicado. Pero, eso es que cuando uno la ama, la tiene que ser una esposa. Esa es la esposa. Pero conjuntar el sueño de diez, eso todavía es mejor historia. Que diez personas piensen igual, sueñen igual, y se fijan una mente igual. Y que durante treinta años, casi treinta años, esta meta se ha materializado y ha engrandecido el país. Enseñanzas, reconocer las enseñanzas que hemos recibido de los diez contadores. Reconocer que cada uno de ellos, en sus áreas, han aportado y han dejado esa semilla que hoy cosecha frutos para beneficio del país. Empezando con la licenciada Leticia Marta y su liderazgo a lo largo de más de una década al frente de la institución, en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Reitero, el aporte de cada quien en su tiempo y su espacio. Veamos. De la licenciada Norma Ponce de Sánchez, al frente de él, la bicesrectoría académica. me cuesta una anécdota con la licenciada Sánchez que era un joven jefe de carrera industrial que se quería pasar de escrito estaba soñando empezando a aprender a cumplir reglas y la licenciada me invitó a romper la regla y yo molesto y la regla era a adelantarle una ternera noción a una joven estudiando se andaba a organizar la política dice que no se puede y no me explico, me dio la orden hágalo la madre de la muchacha iba a morir y hoy Natalia Suárez de las alumnas más brillantes que hemos tenido en el INPEC trabaja para eso y es una persona de éxito licenciado Solís hizo contribución con el coro y orquesta de cámara tuvimos un concierto 20 años referentes cuantos campeones y seleccionados de boligones venían en el país la sociedad de barcas licenciado y esa internacionalidad que quedó como sello distintivo de la institución ahí está y a lo mejor dentro de 20 años justo a 30 van a seguir viajando y nadie se va a acordar que usted fue que usted lo inició y eso sí va a quedar licenciado Román Valladares en posgrado somos la escuela en posgrado más grande del país con oferta más amplia y esa es la contribución y ahí está el licenciado Lagos y el proyecto de municipalidades que dio pauta a todo el proceso de colaboración con externos que tuvimos en el país todavía no reconoce en AID por el proyecto ahora desarrollamos proyecto Metas con AID producto de esa relación porque cosechar es fácil sembrar es difícil y eso es lo que hoy reconocemos a quienes han contribuido a desarrollar esta noble institución porque es noble es noble por su gente es noble por sus colaboradores y es noble sobre todo por sus estudiantes reitero la palabra gratitud la palabra reconocimiento y ese reconocimiento nos lleva a establecer lo que hemos denominado la orden de los fundadores y esta orden permítanme explicarles la vamos a hacer de ahora en adelante en honor a los fundadores a ese espíritu emprendedor para transformar para crear de la nada para tener esa visión de que todo es posible para destacar a egresados de esta institución que haya destacado en la redundancia en el ámbito profesional académico social o gremial vamos a distinguir a partir del próximo año al primer cualquier egresado de esta institución con la orden de los fundadores en honor a estos 10 grandes hondureños que reitero que son una muestra de como gente normal y cuando tiene sueños extraordinarios y tiene una visión y una perseverancia más allá de lo que muchos tienen pueden cambiar el país ciertamente UNITEC Honduras es una antes de UNITEC y Honduras es otra después de UNITEC gracias a los fundadores muchísimas gracias fueron las palabras del señor rector de UNITEC que vinieron Luis Orlando Señor las palabras persuadan el ejemplo el ejemplo conduce lleva traslada de esa manera muchas pero muchas personas fueron influidas positivamente a través del ejemplo de nuestros fundadores y de ellos muchos hemos tomado algunas opiniones algunas experiencias compartidas en esta especial reunión y las hemos coleccionado para preparar presentadas en el siguiente material con profesor y a continuación compartimos las cualidades de la licenciada Matay yo diría su capacidad de trabajo un fuerte liderazgo su pasión por el tema de formación de personas yo creo que es una de las personas más visionarias que yo he conocido en mi vida pues me parece que fue ayer una vez en el año 2004 que me llama a su oficina y me dice Rosalpina usted ya aprendió educación a distancia ya la entrenamos ahora necesito que me ayude vamos a llevar este modelo a otras ciudades del país y rápidamente formó un equipo de trabajo tuvimos largas sesiones de trabajo anduvimos en Nalí en Progreso en Comayagua conceptualizando lo que podía ser un proyecto ya no sabía que en ese momento estaba sembrando la semilla de lo que hoy es el sistema CEUTEC de UNITEC yo quiero agradecerle por el aporte a Honduras a lo largo de toda su carrera profesional y personalmente ya que tengo la oportunidad de hacerlo de manera directa le agradecería por su ejemplo para mí aquí en UNITEC por su confianza en mi persona y decirle que la cuento entre las personas que más influencia han tenido en mi desarrollo profesional la licenciada Norma Ponce de Sánchez una mujer emprendedora una mujer de iniciativa una mujer trabajadora entregada tanto a su familia como a la vida profesional muy interesada en la calidad y la excelencia de la universidad todo su trabajo estuvo siempre enfocado a destacar cada vez más la calidad de la universidad recuerdo una vez en la que teníamos mucho trabajo en la vicerectoría atendiendo estudiantes en periodos de matrícula me llamó y me dijo recuérdeme cuando terminemos el trabajo hoy que tengo que hacer esto y eso no recordé la situación y entonces regresé a preguntarle a ella qué era lo que le debía recordar y ella quedó muy seria viéndome y se sonrió y me dijo no sé qué fue lo que le dije para eso le dije para que me lo recordara y nos sonreímos las dos le diría gracias nuevamente gracias por todo lo que aprendí con usted estando aquí en la universidad gracias por lo que aprendí tanto profesionalmente como mujer dentro de las cualidades que distinguen al licenciado William puedo mencionar primero que es una persona extremadamente inteligente brillante capaz de resolver problemas y de brindar soluciones a casi todo también es una persona muy temerosa de Dios recuerdo que en cada uno de los viajes si estábamos un domingo él siempre buscaba la iglesia más cercana y tercero podría decir que tiene una calidad humana impresionante con ese don de solidaridad siempre que alguien iba a viajar a España ya sea a Madrid encargaba su morcía de Burgos y a Valencia era obligatorio traerle una nueva pieza de yadró para su colección si tuviera don William enfrente le diría gracias muchas gracias don William por enseñarme a trabajar con excelencia a amar mi trabajo amar a UNITEC y a poner en alto nuestra institución y al mismo tiempo nuestro país don Román Valladares pues una de sus grandes cualidades cuando fue mi jefe es una persona muy comprensible persona que sabía transmitir digamos su sugerencia era una persona muy acuciosa intelectual escritor buen trato con las personas siempre se ponía los zapatos del otro y yo en ese sentido le capté así que don Román Valladares yo le agradezco mucho toda la formación podemos decir mis primeros pasos yo le diría don Román usted formó parte de mi familia lo he apreciado mucho hablar de licenciado Solís es hablar de pasión es hablar de responsabilidad es hablar de entrega de hacer las cosas bien en los proyectos que él desarrolla compartía mucha de su experiencia de su conocimiento con todo su equipo de trabajo y creo que eso es algo muy valioso además de tener una gran calidad humana y él consideró que realmente valía la pena que UNITEC también pudiera llegar a apoyar el arte pero también la sociedad de debate es lo que él impulsó que es una escuela de líderes verdad las asociaciones estudiantiles el trabajo que se hizo yo creo que son tantas cosas que se pueden mencionar de la labor que él hizo licenciado Solís gracias gracias por la oportunidad que me dio de poder trabajar en esta institución gracias por todo el tiempo que usted se invirtió en mí así es que estoy sumamente agradecida al hablar del licenciado Ramón Sarmiento hay tres cualidades que puedo resaltar primero un hombre de familia adora a su familia segundo es una persona participativa y lo otro el tercero es que es emprendedor inicia tener una idea y la lleva a cabo bueno la anécdota que muchos recordaremos es la famosa llamada a las 5 de la tarde cuando nos llamaba la reunión y esas reuniones se extendían 11, 12 de la noche licenciado Sarmiento la idea que formaron y concretizaron con todos sus compañeros a los cuales hemos denominado los fundadores está viva y va a seguir por mucho tiempo el licenciado Ángel Godoy es una persona con alto liderazgo con una gran personalidad definida nos enseñó a ponernos la camiseta y a sudarla una persona muy capacitada educada serio estricto pero dentro de esa seriedad él siempre fue con un gran corazón un corazón noble solidario y sensible él me ayudó me formó siento que de él aprendí un montón de cosas para mí fue un gran maestro gracias al licenciado Godoy porque lo que soy ahora se lo debo a usted la cualidad que yo recuerdo es cuando él llegaba siempre a la oficina con un saludo de buenos días hija cómo estás y cuando se le contestaba más o menos él siempre decía no existe el más o menos o estás bien o estás mal le diría que gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar con un ITEC que fue una experiencia muy bonita que nunca la olvido que él fue y sigue siendo muy especial para mí gracias verdad por todo el cariño que nos que nos brindó creo que una de las cosas que yo más recuerdo de el de emprendedor es como él siempre buscaba beneficiar a la gente como él buscaba empezar dar sus propias ideas como ayudar a la gente para que se fueran desarrollando ellos mismos yo creo que agradecer a todos los fundadores a los 10 fundadores de cómo hace los últimos 30 años cómo han creado la universidad más prestigiosa de Honduras creo que la influencia que mi padre el joven un ITEC es de que hay que seguir adelante siempre a pesar de toda la diversidad a pesar de todo siempre uno tiene que tener sus metas y sus objetivos para poder salir adelante para seguir luchando por lo que uno sueña siempre buscar lo mejor en uno siempre buscar lo mejor en las otras personas siempre buscar cómo ayudar a la otra gente gracias por la oportunidad que me brindan en este momento de hablar de un ser maravilloso no puedo describirlo de otra manera lo que fue el abogado Ramón Sánchez Borba que le dio goce un ser excepcional una persona servicial de quien solo recuerdo mucha admiración dejó una huella en la sociedad y recuerdo como que hoy fuera el día cuando uno de sus sueños se cumplió y fue obtener los fondos para lo que es la realización del hospital de la Fundación Crisad un sueño que nació en su corazón ¿qué le diría si hoy lo tuviera enfrente? él sabe que en mi corazón solo hay mucho agradecimiento para mí fue un padre definitivamente no podré olvidar nunca me creo que lo salió Belén en autonomía no podré bitcoin no podré parties y la antigua la Violeta 23 la lesome ¡Gracias! En este momento el señor rector de UNITEC, el señor Luis Orlando Celari, hará entrega el camino y la insignia de la orden de fundadores a cada uno de nuestros fundadores. Le acompaña la señora vice-rectora de operaciones y universidad virtual de UNITEC-CUT, Daniela González Rodríguez, el señor vice-rector de asuntos estudiantiles de UNITEC, ingeniero Daniel Montenegro. Todos ellos están al frente para hacer entrega a cada uno de nuestros fundadores. La entrega del pergamino que dice, la Universidad Tecnológica Centroamericana se honra en otorgar el presente pergamino a, por su invaluable aporte a la educación superior del país y por haber transformado miles de vidas, gracias a la fundación de UNITEC, una universidad referente y de gestión. Tegucigalpa, 18 de mayo del año 2015, firma el señor rector de UNITEC. También tenemos la insignia de la orden de fundadores y el pergamino para el licenciado José María Lagos. Tegucigalpa, 18 de mayo del año 2015, firma el señor vice-rector de asuntos estudiantiles, ingeniero Daniel Montenegro. Tegucigalpa, 18 de mayo del año 2015, firma el señor vice-rector de asuntos estudiantiles, y el presidente Rodríguez, Gracias. 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 El pergamino y la insidia para el abogado Ramón Sánchez Borgo. Gracias. 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 También tenemos pergamino y insidia, medalla de fundadores para el licenciado Ramón Sarmiento. se hará entrega del pergamino en medalla de juzgadores para el licenciado Román Valladares fundador de UNITERN el señor vice-director de sus dos estudiantes recibe la felicitación de nuestra vice-directora de operaciones se acerca a recibir su insignia medalla de fundadores para recibir así mismo el pergamino un reconocimiento al licenciado William John reciben las felicitaciones de nuestros vice-directoras para el doctor de Martín Piñatueva también se hará entrega de su insignia y el pergamino en reconocimiento por la labor otorgada a esta casa de estudio y el pergamino y el pergamino y el pergamino de su y el pergamino Gracias. Es una reunión de mucha emoción, de mucha gratitud, ya lo refirió nuestro rector, de mucho reconocimiento. También escucharemos las palabras de la licenciada Leticia Matal, en representación de nuestros fundadores de UNED. Muy buenas noches, señor representador de UNED, autoridades, pastor docente, queridos amigos, familiares, invitados especiales. Como saben, con mucha dificultad a ustedes, mi compañero fundadores tuvieron la referencia de honrarles para expresarse en la palabra de agradecimiento. Nuestro agradecimiento al señor rector y a todo el personal administrativo y docente actual que ha preparado este reconocimiento, que nos honra, que nos conmueve y anunciamos enormemente. Pero nuestro agradecimiento va más allá. Estamos agradecidos porque la generación que continuó en los últimos años viviendo UNITEC, continúa siguiendo los principios educativos que fueron los pilares que sustentaron desde sus inicios a UNITEC. Nosotros, cuando se entre los 10 fundadores, estamos ya en el antelantino, y cuatro, el resto también estaba ya en el armado, decidimos que traspasar la administración y la dirección a la red de universidades, hoy en la red de universidades, con muchas universidades en el mundo y con mucho prestigio. Y desde entonces el rector ingeniero de ese año, que ha sido el que ha conocido UNITEC, aprovecho para agradecerle a él y especialmente por su excelente conducción de UNITEC. Nosotros sabemos que podemos dar fe de su larga trayectoria en UNITEC, en mi sección, nosotros estamos en el local de Bonfazón, está por Irma, que es el nuevo profesor de la Universidad Industrial, nuevo jefe de la Escuela de Ingeniería, y el trabajo en rectoría, y especialmente, cuando nosotros nos retiramos, se dijo como rector. Nosotros estamos preocupados por la supervivencia y la trascendencia de UNITEC en el futuro, y queríamos que está sobreviviendo, sobrevivencia, que no dependiese de la existencia o no de los soldadores, que eso fue independiente. Por eso fue que, estando ya creyendo que nosotros podíamos ya jubilarnos y dejar en manos de todos estos personas que han trabajado con nosotros, nosotros confiamos que ellos seguirían nuestro, trabajando y laburando, para ser cada vez más grande de UNITEC. Por eso, quiero expresarles mi agradecimiento y a mis compañeros jubiladores. Gracias por agradecer a más UNITEC en estos últimos 10 años. Eso nos hace fácil y nos llena de agilidad. Muchas gracias a todo el personal actual, pasado, de todos los niveles. Nosotros tuvimos la bendición de contar con personas, enviados, detenimiento, democrativo, con seres, profesores, especialistas, vicerectores, todos ellos unidos con nosotros en la visión de tener una universidad de prestigio con calidad. Y muchos de nuestros alumnos también alegrados de los que también algunos de ellos también están continuando con este. Nosotros también pensamos que no solamente el personal y los fundadores han contribuido a UNITEC, también han contribuido una cantidad de amigos, familiares, empresarios, funcionarios públicos, organizaciones nacionales y internacionales. Nosotros siempre tuvimos el principio fundamental, la excelencia académica. Otro principio importante que seguimos siempre fue la educación integral. Recuerdo bien a nuestro, uno de los oficiales de pedagogía educativa, que me enseñó que no solo hay que educar, sino que hay que enseñar el saber, el saber científico, el saber aprender, el saber hacer, decir, aplicar la teoría, la práctica, el saber ser, que es importante. Es decir, formar valores en nuestros estudiantes para que estos, pues, ciudadanos ejemplares que contribuiesen al agradecimiento de la práctica y que fuesen personas de barrio. Creo que imprimir especialmente el espíritu emprendedor entre nuestros educandos y nuestro personal. Eso no se me olvida que lo aprendí de nuestro asesor de pedagogía educativa. Así que ya su principio veo que aún se siguen, se siguen guiando, se siguen guiando con fases de lusa. También aprendí en esa larga carrera de la docencia. Entonces, es decir, que hay que cultivar el espíritu, la mente y lo físico. Y nosotros pensamos, y hayan mencionado ya, que nos importaba la música, el club, lo que menos, el tenerlo que es pecan, el codo, el aspecto deportivo. Y con eso, creemos que las cosas han cambiado. Quizás les voy a dar algunos ejemplos de cómo prácticamente de la nada, pero con el deseo de la excelencia académica y con la colaboración de muchos, logramos hacer el mismo. Por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, siempre tenemos que cultivar, por supuesto, la ciencia, la tecnología, pero también estábamos preocupados siempre por diversificar, modernizar la oferta educativa del país. En eso, pues, fuimos los primeros en ofrecer licenciaturas en mecarotecnia, finanzas, telecomunicaciones, en el diente de comunicación, en mecatrónico. Y me alegro cada vez que veo ahora que se ofrecen carreras en la área de la salud, nuevas carreras en el diseño de moda. Todo eso nos significa que el país necesita la iniciativa, el espíritu de un emprendedor, para emprender nuevos campos, nuevas carreras profesionales que nos ayuden a salir de este, lamentablemente, poco desarrollo que tenemos que hacer. También, nosotros estamos siempre preocupados de los recursos que enseñamos a utilizar. Siempre tratábamos de tocar de los recursos, también la vida que hemos creciado. Y nosotros, pues, los datos, los equipos, los operarios audiovisuales, las instalaciones deportivas. Por ejemplo, el primer, allá fue el año 87, cuando terminamos en TEC, era el país como conocíamos yo, la computación. Pero nosotros nacimos como un adaptor de cómputo. Y eran prestadas, una fundación dedicada a la capacitación, nos prestó por más de un año las computadoras. Y nosotros decidimos que teníamos que entrar a la tecnología de la computación donde nuestros estudiantes debían ser todos alfabetos en computación. Como ven, en muchas continuaciones, podría decir, por ejemplo, para el campo de San Pedro, funcionamos precisamente en un nuevo edificio de esa misma fundación de capacitación de personas. No casi todo el primer local donde funcionó un popular en San Pedro. Siempre encontramos hondureños, extranjeros, organizaciones nacionales y internacionales que creen que la educación es el factor fundamental para desarrollar el país. Cuando uno tiene el espíritu emprendedor y el país es lo que queremos que siempre, hemos querido siempre, todos los fundadores, que lo tengan todos los medios. De la nada, prácticamente, pueden hacerse las cosas más grandes. Nosotros, al principio, pues, los primeros préstamos bancarios los sustituimos con el avance solidario de todos los fundadores. ¿Y por qué? Porque había gerentes en esos bancos que eran y salieron nuestros y no conocían nuestra trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma, donde la hablamos como docentes por muchos años y donde aprendimos a amar la ausencia. Tenemos otros ejemplos. Para construir el primer campo de Terucigal, para acá, los primeros edificios, un exaluna nos vendió con muchos encuentros los ladrillos, otro emisorio San Pedrano nos vio el otro hermano que visitábamos, otro amigo, que fue también el profesor de Quintec, nos facilitaba el comprar el cemento cuando había una gran escasez en el país de ese material. En fin, es imposible enumerar o citar los nombres de todas las personas, amigos, empleados públicos, funcionarios, organizaciones nacionales, internacionales, que nos prestan sus ayudas. Unitec tampoco pudo haber crecido sin la contribución de tantos subtítulos. de tantas personas que creyeron en nosotros. Y les agradecemos su contribución y su confianza en nosotros. Por supuesto, nuestros familiares nos prestan siempre el apoyo. Y al respecto, es un poco, hay recuerdos gratos que nos hacen sonreír. Para iniciar en el TEC tenemos que preparar nuestros estudios y una serie de documentación que nos solicitaba a todos. Nosotros trabajábamos de noche, después de nuestros trabajos, en la mañana, para sostenerlos, porque no tengo nada para darle a nadie. Y nuestros familiares preparaban las cenas para que nosotros comieran, porque cuidábamos algo que comieran cuando trabajamos. Así que, pero como era muchas noches ya, uno de los familiares dice, ustedes nunca van a llegar a formar parte del Senado que vivimos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son senadores con eso. Sí, son senadores con eso. Bueno, pues, seguimos nosotros cenando y trabajando. Cuando abrimos la primera vez, habíamos dicho que al llegar a 20, que se estuvieran despeculados, íbamos a abrir el mundo. Así que, teníamos esa tan ansiedad que, entre todos, que un vicerector llamaba todos los días, mañana y tarde, ¿cuánto más? Por eso, uno de los fundadores, el día que alcanzamos ese número, llevó una boquilla de champán en las copas de la ciudad para celebrar la refriera de la noche. Al fundador que le tocaba llevar la cena ese día, se lo dio y no lo hizo. Y ya realmente pasó comprando algo para comer. Bueno, esa noche celebramos la apertura del Bitec con champán y un puso de figuras. Así que, son muchos los recuerdos gratos del Bitec y son muchas las satisfacciones que tuvimos por los logos. Yo diría que cada uno de nosotros aportamos, por supuesto, logros importantes, menos importantes, pero todos complementarios y que cada uno, por muy pequeño que tenga el aporte o muy grande, todos continuan con el dinero del Bitec. aquí el ingeniero Ceraira de C, que cómo se nos poníamos de acuerdo. Te voy a dar un secreto. Ingeniero Ceraira. Mire, teníamos diferencias tremendas y opiniones diferentes de cómo hacer las cosas. Éramos los primeros críticos de la labor del otro. Pero, al final, al final nos poníamos de acuerdo como esas son las cosas, nos asignábamos las tareas, aceptábamos los argumentos que se discutían para la labor del otro, enfrentar decisión. ¿Y por qué? Por el amor. El amor a la docencia y el amor a Moniteca. Eso fue el secreto. Todos, para nosotros, porque no está en Moniteca, y después nuestras opiniones individuales. Lo más importante era hacer lo mejor para Moniteca. Ese es el secreto. El amor a Monastal. Así que, el amor a la esposa, pues al final no hay consenso. Si hay amor. Así que, yo doy gracias también, no solo al personal, sino también a al señor rector. Yo conozco de su amor a Moniteca desde que él empezó a trabajar con nosotros. como profesor de la área administrativa, pues como jefe de la escuela, luego rectoría, ahora estos últimos 10 años como rector. Yo le he conocido que él ama la docencia y por eso es que ha hecho tanto por Moniteca. Me ha dado mucho gusto ver colaboradores de Moniteca actuales y presentes. Y entonces yo noto ese amor a la docencia, ese amor a la institución, que eso es lo que hace que si uno ama donde trabaja, si uno quiere lograr los sueños, aunque no tenga los recursos financieros, se engenia y se engenia. nos alegra mucho, sería difícil enovedar todos los aportes de Moniteca a lo largo, de tiempo, y quizás, como no he podido leer el discurso que tenía preparado, porque el problema es un poco desordenado en colaborarles, pero mi agradecimiento a todos, cada una de las personas que en una u otra forma han contribuido para lograr esta universidad de excelencia y de castigo para beneficio de muchos. y no nos olvidamos por último de decirle, gracias a Dios, nos diste la oportunidad de crear y elaborar un tech, de contar con personas y organizaciones que nos ayudan a elaborar este sueño, que ahora es una gran realidad y que creemos que va a ayudar a saludar a todos los sectores más procedidos del país, con todos los jóvenes emprendedores y estos nuevos profesionales en nuevas áreas y de todos los sectores que nos explicó la agencia Rosapina, nosotros, nosotros creamos CERCETEC con el objeto de llegar a personas de menores recursos, a personas que trabajaban y que no tenían el tiempo, no tenían tiempo limitado a llegar a más de casa, porque con esa mezcla de tecnología de semipresencial y seministancia, se podía lograr una extensión de educación de excelencia a menor costo y por supuesto llegar a muchos sectores de menores ingresos. Entonces, nos alegra que los graduados de UTEC tiene a miles ya tanto que sea en UTEC o en CERCETEC. Y nuevamente, amigos, todos, muchas gracias, me ha dado mucha alegría volverlos a ver. Nosotros, todos los fundadores, estamos muy emocionados y muy agradecidos a todos. gracias. Gracias. Aplausos. 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 La licenciada de Cristina Moray, gracias a la saludación de nuestros fundadores del mundo. De nuevo, muchas gracias. A iniciativa de nuestros fundadores sufrió un inquietud de juntar un coro. Un coro en un libro. Esto sufrió desde sus inicios allá de los años 90. Se comenzó enseñando primero con un señor y con el futuro y el futuro por parte de la directora de comunicación luego, con la ayuda de nuestros fundadores en la UTE en la Universidad de Salles un día que la gente que se recubría formaba nuestra universidad allá en 1994 José Juan Alejo aprueba 10 letras de estudio para los jóvenes destacados por excelencia artística, quienes integrarían aquella primera definición el Fórum de UFRE el Fórum comenzó siendo director y cumplió su primera presentación oficial en los actos de grabación de agosto en el año 1944 posteriormente a este esfuerzo se sumó la dirección de destacados directores que les acompañaron en el desarrollo de la UFRE en el transcurso de estos últimos 20 años de existencia, el Fórum de UTE ha sido la fuente de estudio de muchos jóvenes artistas en nuestro país además de convertirse en institución musical de alto nivel incluso les ha permitido presentarse ante mandatarios incluso la realeza española y nos complace saber que es un gran aporte a la cultura de nuestros países en la actualidad nuestros jóvenes estamentos no dejan honrar la trayectoria de nuestro foro teniendo voces privilegiadas que destacan como solistas y que sin duda son un baluarte y un grado de orgullo en nuestra cultura hondureña hoy el grupo de ellos la generación que integra el foro de UTE bajo la dirección del maestro Héctor Soto y para ser parte de este reconocimiento especial para nuestros fundadores le recibimos porque vienen a compartirles su repertorio musical lo que hoy compartirán para nuestros fundadores en este especial recibimos un buen aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas desagiar tanto así que no guardo tu sabor pero no llevas el sabor El sabor de mí Si me ganas mi presencia En mi vivir Bastaría con abrancerme Y no merecer Tan la vida lloré Que por fuerza quiere pasar El sabor de mí Yo no pretendo ser tu mundo No soy llana Yo no tengo validad De mi vivir Hoy lo vuelo Soy tan pobre Una cosa puedo dar Pasará Después de mi vida Muchos más Yo no sé si te enamor Me ha perdido Me voy a dar como a mí En la boca de Dios El sabor de mí No quiero ser tu pueblo No soy llana Yo no llego validad De mi vida No lo vuelo Soy tan pobre No llego validad No hay niña Que por fuera No hay niña No hay niña Yo no sé si te enamor No hay niña No hay niña Pero hay niña Pero hay niña ¡Gracias! 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 Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la gente. La rosa tierra, un pueblo de Dios, la biotería, es la luz que arregló en tu vida. Somos dos la semilla, y sos la fuerza de la sangre de la luz. Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la luz. Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la vida. Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la luz. Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la luz. En mi país Es un ardiente, se me desnuele los rostros de la luz. Pero para empezar, todos juntos llegaremos a la unidad. Dale fe a la esperanza, dale fe a la alegría. Por la posibilidad de que mañana se denria. Dale fe a mi posible, para la revolución. Es la que salta lo bueno viene a hacer tu corazón. Dale mea de esperanza, dale mea de alegría Para más sin gritar, que mañana será el día Dale mea de imposible Para más de un sol 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 Aplausos No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que bien podemos renovar las estudiantes De esta manera tan significativa, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes Que nos hayan acompañado en esta voluntad especial Esta reunión de reconocimiento, agradecimiento a nuestros juradores Sabemos que es un menú especial Sabemos que quisiéramos, dure mucho tiempo más Pero ocurrimos aquí la ceremonia No sin antes invitarles a que nos acompañen A continuar repartiendo en el que hemos preparado Para nuestros juradores, para todos nuestros asistentes Y por supuesto, podamos unirnos todos En un brindis de honor Para nuestros juradores en la Plaza Tepa Mientras nos trasladamos a este lugar Ustedes encontrarán en la sala del CAI Plaza del CAI En el presidio de Secretaría Literal y Previsto Diferentes instantáneas Que nos hablan sobre la vida Los orígenes de esta gran casa de estudios Que se convierte en un referente de un país La Universidad Tecnológica Centroamericana A todos, todas, muchas gracias Por habernos acompañado en este especial Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Después de haber dado cuenta Después de haber dado cuenta Pero Echeme Tenecia es una guía Lo que tú le das, intercone Muy buenas noches a todos vamos a hacer un brindis brindemos por la confianza que depositaron los primeros 69 alumnos matriculados en el año 1987 y más de 80.000 alumnos que han desfilado durante estos últimos 28 años brindemos por los más de 15.000 alumnos graduados de nuestras aulas brindemos por todo el personal docente, administrativo y de soporte que han colaborado en mantener, fundar y hacer operar esta universidad brindemos por las personas y familias que han construido con parte de su patrimonio con su esfuerzo y su trabajo para construir una universidad del primer orden brindemos por la labor desarrollada por Loret y en especial su rector en estos últimos años continuando con el sueño de los fundadores brindemos por los diferentes gobiernos grupos y municipalidades empresas privadas sociedad civil y el pueblo en general que han apoyado UNITEC y hacer UNITEC una universidad del primer orden brindemos por los gobiernos y organismos internacionales que financiaron los programas que han beneficiado a muchas comunidades en Honduras brindemos por la orden que se instituyó el día de hoy la de los fundadores para que las generaciones pasadas, presentes y futuras sean creedoras de ellas pensando que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando lo hagamos con esfuerzo trabajo, compañerismo y entusiasmo y sobre todo honestidad brindemos también para un mejor futuro aquí en Honduras con los nuevos programas que UNITEC está iniciando o ha iniciado en el año pasado y este año principalmente Rufo Metas los programas con el Infob y otros programas que se están desarrollando con algunas municipalidades brindemos también por los familiares de los fundadores y amigos que nos apoyaron a realizar esta gran labor brindemos y no por ser lo último si no sería lo primero brindemos porque Dios nos iluminó a mis compañeros y a mí para formar esta universidad y dejar un legado al pueblo hondureño a todos muchas gracias por acompañarnos su presencia dado a realce a este evento nos sentimos muy orgullosos que estén presente salud 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 ¡Gracias!